Ay, 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 los del blog que síguenos en Instagram, los del blog que redén, TikTok, los del blog que es radio, aquí en YouTube, suscríbete, comparte y comenta, disculpen a Camila, ya me pidió perdón detrás de cámara. Mira, permiso, 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 mi amor, soy una mujer demasiado transparente para fingir una cosa que no soy, tú sabes que te gusta relajar mucho, entonces como tú vas a relajar mucho, vamos a relajar todas, ahora. Claro, sí, pero tú me das con lo mismo, eh. ¡Empower! Igual que tú a mí, que tuve que hablar contigo para que no lo más te hablara. Ok, pues vamos a entrarnos a los seguidores de Alex. Ya, Dios mío, miren, vamos a hablar de un caso muy importante. Yermi, dile algo, Dios mío. Ay, que yo le tengo que decir nada. No, mi amor, cuando tú le dijiste a él que, para que tú veas que él no igual que tú, tú le dijiste que no lo llamen para película y cuando te lo dije a ti, él te dijo que no, que él te llama. Yo no dije que no lo llamen. Que él no está, eso, que él no está preparado. Yo no dije que no lo llamen. Búscale en YouTube. Yo dije que tiene que coger el curso con Aleja. Ok, felicidades. Dios mío, mira Luis, ni... Ay, ay, ay. Que Luis ni qué, mi amor, aquí no me está mi jefe. No, que él no está aquí. Mi jefe bello y hermoso, que lo vi en la Comisión de Espectáculo Público. Un saludo para mi jefe, magnífico. Un equipo de verdad, nítido y transparente como un jefe, no hay nadie. Ale debería ser como César, mira que niño tan educado, tan, o sea, de verdad. Es verdad, y lástima que cuando me suena no va el pop y me suenan a los dos, porque César hay que sacarlo de algo. Pero no, no, pero venga. No, no, no. Te están volviendo locos. No, 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 si es de talento, de los dos hay que hablar. Te están volviendo locos. Y llegó, exacto, llegó. Oigan, vamos con el... ¿Ustedes escucharon el caso de Vaquero? Ay, qué pena me dio eso. No, porque ya él sanó, él sanó eso. No, mira que después que tú mantengas un muchacho, que tú le des el tamaño, que tú pagas ese colegio, en esa educación, y te digan que uno es tuyo. Vaquero, entonces un hombre que después de eso dijo, no, ese es mi hijo. El que no entienda, Vaquero tenía, de él, de él, 11 hijos. Y se dio cuenta que uno, no, espérate, se dio cuenta que uno no es, ¿cómo se dice? Hijo de sangre. Y por él siguió manteniendo a ese niño, él lo dijo. Sí. O sea, ahora son 10. Son 10 de sangre y uno de crianza. Sí, pero eso, al final, dime tú, eso loco, padre, el que cría, normal, y se cargó y se dio cuenta bien tarde, al parecer. Uno habla así, como tercera persona, pero ¿qué ustedes harían si se dan cuenta que un hijo suyo, que usted crió, le dio su cuarto, y después de que no es suyo? No, realmente, no, porque no podemos hipócrita, me va a doler, pero al final, el trato, el trato que yo le di, el tiempo y la crianza, yo soy su padre, compadre. Es que, eso, eso no es culpa de la criatura, no es culpa de él, es culpa de su madre. Sí, eso sí. ¿Entiendes? Con su madre que tiene que ser el problema. Tú ves, la mamá, yo, yo... La deja, la deja. Pero ya, bueno, que no, no, hay que ver si están juntos, yo no, porque tú sabes, él no especificó, no sabes de cuál es. Ahora, ¿tú la dejarías si tuvieras con ella? Claro que sí. Sí, yo creo que no aguantaría eso, pero, como dice César, la criatura no tendría problemas, yo seguiría tratando normal a la cría, o sea... ¿Cuál es? No, mira, realmente sí es un poco difícil tener los zapatos de vaquero, después, como yo dije, de darle ese tamaño, pero, mira, o sea, él es muy responsable. Claro. A la mamá. Él se llegó a enterar en estos días, fue. En estos días. Ajá, pero yo me muero. Hace poco. Sí, pero... ¿Y de quién es la mamá? No, que no quiso decirle edad del niño porque la gente se lo iba a llevar. Ay, pero yo quedo... Y el niño lo sabe. Ay, Dios, es un trauma para ese niño. Literal. Porque se le puede caer... Eso es psicólogo. No, porque para el niño me supongo que ese es su papá, porque él no está viendo desde la... Pero hay veces que los niños van a querer saber por, qué sé yo, por querer saber cuál es su papá biológico. Pero si yo le pienso tamaño a ese niño, ese niño es mío, como que lo crie yo y lo hice. Claro que sí. De su hijo. Porque el padre es el que es cría, no el que es genio. Ahora, si ustedes ya después de grandes actualmente... Me muero. Y que tu papá te dice, mira, en vez de en verdad... Me muero. No me interesa conocer a otra gente. Yo ya sé que él es mi papá. No, que ya es mi papá. Ya, pum. Sería tan fuerte. Mira, de verdad, yo creo que yo caigo en depresión. No, pero ¿por qué? Señores, mira, es que no es fácil, mi amor. Él es mi papá y todo, pero uno tiene eso ahí. Lo va a tener ahí, 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 en el corazón total. ¿Y tú quisieras buscar el verdadero? No, jamás. Ni verlo. ¿Para qué? Tú te imaginas que el ayudante me diga a mí que ella no es mi mamá. Yo me muero y mismo me desmayo. No. Desaparece toda la faz de la tierra, ¿verdad? Es lo contrario. Yo creo que es mejor esperar a que la criatura tenga una edad ya y una cierta madurez para que pueda entender, ¿entiendes? Porque tú se lo dices a un niño pequeño y no tiene quizá la misma capacidad para... Bueno, es que después de grande yo he visto películas que dicen, ¿por qué duraste tanto para decírmelo? Eso son... Bueno, yo no me meto con el duelo de cada quien, pero dime tú, si esa persona a mí me dice también esa crianciera, ¿qué le tengo que dar gracias? Porque hay gente que están encontradas y gente en la calle. Es que la abandono. Y yo no sé si ustedes han visto que hay un programa que se dedica a eso, que tú llevas los resultados del ADN. ¿Y cuál es eso? Ellos te dan los resultados. Mentira. ¿En vivo? ¿Tú no lo han visto? No. Que le dicen que la probabilidad de que seas el padre es... Pero eso es verídico 100%. Sí. Ah, pero eso es en inglés. ¿Tú lo has visto? Es en inglés, ¿no? ¿Verdad? Sí, en inglés. Una tifa morenita, una mujer. ¡You are not the father! Me lo he visto. Sí, existo. Yo no lo he visto. Yo no lo he visto. Uno es en gran hoja. Que hay como una corte, ¿verdad? Ponen a la mamá de este lado y al papá de este lado. Un caso cerrado. No, pero el caso cerrado es ficticio. Y hace un ejemplo. Un ejemplo. Terece, saltó tú ahí. Y hace un dique. Cesar. Sí, 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 sí. Cesar. En Sábado Gigante hacían eso. Tum, 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 tum. Y después dice... Abran el papel. Well, you are not the father. No, pero... No, pero... Yo digo que te trabaja mucho en la mente, ¿verdad? Y quizás te dé duro. Pero yo creo que daría más fuerte si tú eras un padre como primerizo. ¿Y? Tú sabes, pero ya va que son 11 hijos, loco. No, y te digo algo. Y el doctor... O sea, ya Pucho tiene perigüe. Y el doctor en esa entrevista dijo que él no le hace pruebas de ADN a sus hijos. Que si no es de él, pues ya, él se quedó con eso. No, mira, es un momento. Pero mi pregunta es, ¿cómo llega ese tema a... A colación. A colación. ¿Cómo llega ese tema? Porque es un tema muy privado. Le preguntaron de los hijos y ya él dio la declaración. Ah, pero que eso es todo, sí. Que hace poco él se enteró que un niño de no era hijo de un hijo. Pero yo no lo digo eso por cuidar a mi hijo. Yo no lo digo. Porque si él no crece... Pero él no dijo cuál. Él no dijo cuál. Él dijo hay uno. Pero ¿para qué lo dijo? Mi amor, él dijo que tal edad. O sea, a lo poco le dijo como que dile edad. Y él ni la dijo. Y por letra de más para que no sepan. Y él dijo cosas como que no. Pero está bien, si él no quiere decir nada, él no tampoco tuvo que decir que hay un hijo que no es de él. Es verdad, porque si no está acuerdo, ¿para qué lo dice? Los 11 hijos van a estar como que cuáles, cuáles. Lo que pasa es que los hijos no lo saben. Me supongo que deben de saber. Lo que pasa es que parece que él había comentado algo anteriormente, o en la historia, porque fue que cuando lo preguntó, lo preguntó como que ya se había hablado de eso. Y como que llamaron a Marte Heredia también y eso. Entonces, ya le aclaró todo eso. Y yo tengo hijos con Marte Heredia. Miren, pero el caso no se queda ahí. Hay casos peores. Mentira. Está el caso de Luis Vargas. ¿Saben quién es? Obvio. Luis Vargas. Es el político, ¿no? Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Tú sabes por qué que vas a hacer tú con eso? Es que yo creo seguro que tú no has probado las galletas Max. A ti se te olvida que ellos ahora tienen una imagen... Más bacana. Más bacana. Una imagen nueva, nuevecita. Yo voy a traer un paquete de galletas más mañana a tu papi. Por favor, trae. Ay, sí. Yo traigo el queso. ¿Eh? No, que ya tienen una galleta con el queso. Pero el sábado gigante hacían pila esto. Y para mí, uno de los mejores programas era sábado gigante. Para mí no hay un programa que lo va a superar. Miren. Producción. El caso de Luis Vargas. El bachatero. Ah. Un caso muy recordado que fue el del bachatero. Un día decidió llevar a Disney a sus cuatro hijos. Soy mala. Él decidió ir con ellos. Lo que tuvo con mujeres diferentes. Los cuatro. O sea, tenía cuatro hijos de mujeres diferentes. Él dijo, vamos a juntarnos y lo vamos a llevar a Disney. Perfecto. Se fueron de vacaciones. El papá perfecto. El consulado americano le pidió pruebas de paternidad. Tú sabes, para poderse lo llevar. Para la vista. Para la vista. Y al recibir los resultados, el artista se enteró que ninguno de los niños fue engendrado por él. Ninguno de los cuatro. Ninguno. Espérate, espérate. Eso me recuerda a un caso que llevaron a Caso Cerrado. Que llevaron a uno que al hijo le decían Pinocho porque estaba hecho de varios palos. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. O sea, que él pensaba que los cuatro niños eran de él, pero no eran de él. Ay, yo estoy mala. Yo me muero. ¿Es que no da hijos, eh? Espérate. No, no es eso. ¿Les pegaron cuatro cuernos, mijo? No, que le sale mal a las mujeres. Mala. Se quedaron sin visa, sin flauta. No, y se quedaron sin visa. Díale. Ay, yo me muero. Ay, yo me muero. Los cuatro. Ahí es fuerte, loco. Que ninguno sean tuyos. Yo caigo en depresión. Hay mujeres malas. Y por eso dicen que el hombre es malo, la mujer es mala. Hay mujeres malas. Hay gente. Hay personas. Hay personas. Hay humanos. En verdad, eso no se hace. Porque no clasifican nada malas. Mujeres, mujeres malas. Hay mujeres muy buenas. Y hay hombres muy buenos. Tú no me ves a mí aquí. Bueno. Pero eso no se hace. Yo soy bueno. Eso no se. Loco. Hay que tener un corazón malo para tú pegarle un hijo a alguien que no es. Loco. Cuatro muchachos. Porque miérquina. Loco. Dígula tiene un propósito este bachatero bien grande. No, mira. No, pero mira el exitazo que ha tenido. Pero está mi hijo todavía. Pero claro. Oye. ¿Tú no sabes quién es Luis Barrio? Tú estás loco. Yo sé, pero ¿y qué pasó con los hijos? Ya no habla con él. He venido desde lejos. Él no habla con él ya. ¿A dónde vas a pelearme por ti? Yo quiero un niño en greño. Ah, no, pero ¿qué pasó, ñana? Dime, Camilo. I'm new, please. I'm new, daddy. I'm my king. Ey. También hay otro caso. No, todo lo sé. Que de ahí está el caso de Bonnie Cepeda. ¿También? Bonnie Cepeda. No. El caso de Bonnie Cepeda que se hizo viral en las redes. Ay, doctor. Que salió a ese mismo. El del cintura. Ah, no. Ay, doctor. Ay, doctor. Bonnie Cepeda, el famoso merenguero. Se hizo viral que alguien, un niño, un joven, se hizo viral diciendo que es idéntico a su padre. Mírenlo aquí. No, espérate. Mírenlo aquí en pantalla. Oh, Dios mío. Él decía que era idéntico a su padre y que ese era su papá. ¿Y quién es ese al lado? Bonnie Cepeda. No, el otro. Ese era el niño que se decía que es idéntico a Bonnie y que era su padre. ¿Y entonces? Pero cuando se hizo la prueba de ADN, no es nada de Bonnie Cepeda. That's not your father. No. Y no se viene hablando. Pero es idéntico al hijo de él. Al hermano. Al hermano. Se parece mucho al hermano, pero no, no es nada de Bonnie Cepeda. El hermano, el que fue cuando estaba, ya era el programa que vimos, que era porque yo era el hermano, no era hijo. Era hermano. Ah, pero... Pero no se parece en nada a Bonnie Cepeda. Digo, no es hijo de Bonnie Cepeda. Mírenlo ahí. Un caso idéntico. Ay, no, pero mira. Se parece hijo del hermano, pucho. Señores, hay gente que se parecen a uno que uno ni se imagina. Sí. Mira eso. Ahí yo estoy grave. Ay, el que se parezca a mí que salga ahora, que después no me salte en par de años y es que hermana mía o hermano mío, ya nada más tengo dos hermanos yo. Y yo he jugado como de chiquita. Que yo sepa. Yo tengo once, que yo sepa. Ay, Dios mío. Que yo sepa, yo tengo once. Hablen ahora o callen para siempre y son hermano mío, hermana mía, familia mía. Sí, pero hay que revisarlos, son once. Hay que revisarlos. No, son muy igualitos. Hay intercambio en referencia. Es verdad. Por la naricita de tu taza. Ay, Dios mío. Oye, pero mira esto. Mira esa nariz. Igualito, loco. Y no son nada. El pelo igualito. De todos o todos. Pero hay un caso todavía más escalofriante. No. Y ese sí. Mi papá le llama a descubrejo menjero. Tal del caso de Jack Nicholson. Nicholson. Pero él no es bien. Que él fue el Joker. No, que él fue el Joker. ¿Del Joker? Del Joker. Del Joker. Uno de los primeros Joker. That was nice father. Oh, my God. Mira lo que pasó con él. Lo de él no es solo de hijo. Es de casi la familia entera. Ay, my God. Jane quedó embarazada cuando era todavía un adolescente. Y no sabía quién era el padre de su hijo. Y en la década de los 30, estos tipos de embarazos solían ser tratados de manera hermética. Por lo que John y Ethel... Ok. En definición... Espérate. En definición, lo que dice aquí... En definitiva. En definitiva. Era que su madre era su hermana. Y sus padres, sus abuelos. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí. Porque Jung y Lorraine, quienes en realidad eran madre etía, respectivamente actuaron como sus hermanas mayores. Además, la familia se mudó a New York. Ok. El caso es que la familia que él creía no era de él. O sí era de él, pero no era lo que él creía. Qué loquera. Ni muerto. O sea, eso tiene que ser... Yo vi una serie así. Loco, eso está... Mira, me diga internarme. Que tu madre en realidad sea tu hermana. Me muero. De verdad, me muero. Pero espérate. Tu madre es tu hermana. ¿El tipo tuvo relaciones con la hermana? No. Su madre... Al final era su hermana. Parece que el padre tuvo relaciones con... Ay, espérate. Loco, pero también está el caso de Chicho Rizo. Pero espérate, porque déjame reprocesar eso. Lo que no entiendo. Lo que no entiendo es así, cógelo, sin pelo. ¿Y quién era el papá? Ay, coño. ¿Y Joker bailaba ahí? El papá le dio... Pero que Joker bailaba ahí, explícame eso. El papá le dio al... No, pero... Ella tuvo un hijo adolescente... Ay, Lorraine. Ok. Entonces le dijeron que ella era su hermana. No tuvo un mamá. Pero ok, me pregunta el Puchu o tú. ¿Qué el Joker bailaba ahí? ¿Qué bailaba el Joker ahí? Es el actor. Es el actor, Dios mío. El Joker. Y hay un caso... ¿Y para qué decían que él era padre? Si nunca tuvo relaciones sexuales con esa tipa. Él era el hijo. Y le decían que era su hermana. O sea, hay que meterle en un internado. Oye, y si tú estás así con ese caso, imagínate con el caso de Chicho Rizzo. Que su mamá era su papá. ¿Qué? Sí. Y su papá era su mamá. Y su mamá era su papá. Ay, ay, ay. Mira, no se la cae. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Uñas potizas. Dame yo menos Chicho Rizzo. Ojos potizos. Le llamaba aquí el otro. Mira, lo buscando a Chicho Rizzo. Chicho Rizzo. Lo malo fue que yo lo besé. Lo malo fue. Yo lo besé. Se llama José, pero... Yo lo besé. Oh, lo besé. Ay. No, le anda así. Y al chica permiso, César. No. Lo besó. No, no, espérate. ¿Qué? Beso al chica permiso. ¿Qué? 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 ¿Qué?